París Latino Bándole el rock, bándole el rock Qué bueno, qué rico, qué lindo, París Latino Qué bueno, qué rico, qué lindo, París Latino Bándole el rock, bándole el rock Bándole el rock, bándole el rock Bándole el rock, bándole el rock, bándole el rock París Latino, que bueno, que lindo, que lindo, París Latino, Pandorero Rock, Pandorero Shock, Pandorero Rock, Pandorero Shock, que bueno, que lindo, que lindo, París Latino, que bueno, que lindo, que lindo, París Latino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!